El secretario general de la FIFA visitó este martes el Arena Corinthians, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, y alejó los temores de que la obra no esté terminada a tiempo para el silbato inicial. Recibimos una actualización sobre la situación del trabajo. Lo que puedo decir es que Sao Paulo estará listo para el juego inaugural. Eso no significa que estará listo a tiempo, porque la fecha de entrega era el 15 de enero de 2014, pero Sao Paulo y el Estadio de Sao Paulo estarán listos para el juego inaugural. Aunque para el número dos de la FIFA, el Estadio de Sao Paulo no es el único que llama su atención por el retraso en las obras. Hay dos ciudades que también están en una situación difícil, que son Porto Alegre y Curitiba, así que estas ciudades también son un problema para nosotros. Más allá de los retrasos, Brasil asegura que podrá realizar una gran fiesta deportiva. El 12 de junio iniciará el Mundial con el juego entre Brasil y Croacia en el Estadio de Sao Paulo, donde también se disputarán otros cuatro duelos, incluida una de las semifinales.